Muy buenas a todos, soy Stendair y bienvenidos a una partida de a tope en el mapa de Warhawk jugando a Call of Duty Ghost con la LSAT de nuevo, chicos, ya sabéis que le he cogido bastante cariño a esta arma y espero que no me decepcione, vamos, le estoy dando mis pocos votos de confianza que quedan en este juego para esta arma, así que... ¡eh! ha pasado un tío por aquí, ¿no? míralo, no me jodas, tío, no me jodas, no me jodas vale, la ha matado, la ha matado, la ha matado, pensaba que me habría revelado o algo así, disparando ahí a lo tonto, pero bueno, no pasa nada, no pasa nada espero que no haya ningún campero en esta partida, porque ya que estoy jugando a tope por algo o sea, he renunciado a jugar partidas largas porque no quiero ver camperos a que ahora no me campeen a tope, o sea, esto sería lo último ya a ver... bueno, bueno, ¿de dónde vas tú, hijo mío? a no ser que hayas reaparecido por aquí, no tienes excusa, ¿eh? para estar por aquí venga, ¿alguno más? míralo, ahí hay un... ¡oh! lo he dejado tocadillo, ¿eh? lo he dejado tocadillo pero nada, bonificación, perfecto te lo agradezco porque si no me quedo sin tiempo siempre, siempre me quedo sin tiempo increíble, pero sí vale, voy a subir por aquí vale, no hay ninguna granada o... o paquete de estos que me explotan en la cara siempre que están... ¡joder! Dios mío, ¿eh? es que no duro nada, tío no duro nada a ver... o sea, yo también le he metido cuatro balas pero él no se ha muerto él no pasa nada no se muere vale, por aquí no viene nadie ahora seguramente vendrán aquí 300 y me matan increíblemente, pero... bueno, estoy acostumbrado vale no hay nadie por aquí, tío pero es que va en serio esto ¿pero dónde se han metido? seguro que han metido un puto paquete de estos explosivos en la puerta y me lo voy a comer con patatas con el tío este bueno, aquí hay una torreta vamos a petarla me lo han dado a mí, pringao vale no hay nadie por aquí ya verás tú ya verás tú él no hay nadie me va a salir caro joder, tío es que... que he matado a dos y llevamos dos minutos y medio de partidas es que este juego realmente cuando digo que está acabado está caballillo, caballillo o al menos la gente yo no lo entiendo y esto es a tope, eh esto es a tope vamos, llega a ser una partida de dominio joder, me cae un tío del cielo es que... es que es flipante, colega es flipante es flipante yo con una del SAT por medio del mapa así... así está Call of Duty madre de Dios ahora me vienen por detrás o sea... un minuto sin encontrar a nadie y en 30 segundos he encontrado a dos de los... no, he encontrado a tres de los cuales dos me han matado y uno lo he matado yo conclusión no jugar a este juego puede causarles problemas mentales voy a tirarse a nada por ahí uy... espera, 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 espera ¡ah! venga ya ¡eh! ¿por dónde puedo tirar, tío? mira la mierda corre, corre, corre te doy apoyo apoyo, apoyo ¡eh! cayó un tío aquí pero mata al otro, tío es que ¿por qué van a por mí? ¿por qué van a por mí? esto no lo entiendo ¿por qué a mí? ¿por qué? o sea... es una manía que tenéis de... veis a alguien y hostia, vamos a disparar Steven espera, espera, espera el otro lo tengo más cerca no, 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 no ¿para qué, para qué, tío? no disparéis al otro dispara Steven hostia, tío es que parece mentira, macho mira tú y el otro tío campeando aquí, macho pobre qué nivel qué nivel bueno jugaré otra partida, ¿eh? porque se me ha hecho súper corta esta y el demás me ha matado un carajo vale, vale, vale nada, 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 nada ¿y hay alguien por aquí? sí sí, pero es que da igual o sea, aunque lo vea yo antes si lo empiece a disparar antes me va a matar a él antes si es que es todo antes todo, todo, todo antes en mi contra venga hostia, ¿he matado a uno? aleluya, ¿no? estaréis pensando Dios mío, ¿he matado a uno? ¿he matado a uno? ¡Dios mío! sí, sí esto antes era impensable pero ahora es la realidad o sea, ¿he matado a uno? hay que celebrarlo bueno, bueno, bueno vaya partidita, tú no me jodas, tío es que ¡Uff! Dios mío me llaman el preciso me llaman el preciso siempre, siempre hay uno que me la lía y desde la otra punta del mapa me mata siempre igual siempre igual en cambio yo, nada a un metro de un tío le disparo 500 balas no se va a morir me dispara él una bala y me muero ¿por qué? no lo sé joder Dios mío es que no he encontrado a nadie o sea así son mis partidas así son mis partidas o sea yo no quiero engañar a nadie cuando subo partidas buenas es para decirlos coño es que ¿cómo les voy a subir esto? si van a decir pero este tío ¿por qué sube esto? pero si no hay ni dios en toda la partida pues imaginaos cómo estoy o sea me siento súper desquiciado siempre súper desquiciado o sea no encuentro a nadie en ningún juego es como se esconden de mí y cuando menos me lo espero y digo joder no encuentro a nadie me matan tres tíos seguidos pero bueno venga va voy a jugar otra chicos que solo han pasado cinco minutos una cosa así así que venga va otra a ver si se quedan estos tíos que no parecen demasiado camperos pero igualmente joder el mapa tampoco era gran cosa y no he encontrado a nadie y mira que me he estado moviendo vamos no sé qué puede pasar si no me muevo creo que no veo a nadie creo que no veo a nadie en fin ay dios mío con lo cansado que estoy y tengo que aguantar y esto contra esta gente o sea es lamentable esto es lamentable bueno va me voy a dejar de quejar y vamos a jugar contra este clan de tres a ver a ver qué tal va la partida vamos no sé si el modo a tope realmente cambia la mentalidad de los jugadores que lo juegan pero a mí tampoco me influye demasiado el contador de 30 segundos supongo que influye mucho más en la gente que tiende a ser campera y tal porque yo realmente ni me fijo en los segundos y sigo mi propia andadura ahí haciendo mi camino y si mato mato y si me matan me matan o sea no tengo ningún inconveniente con los 30 segundos lo que sí creo que alguna gente sufre es por eso los 30 segundos se le tiran encima y digo no sé qué hacer y se mueren pero claro yo creo que si a este modo de juego lo juegas bien como si fuera un dolo por equipos te puedes hinchar pero qué pasa pues que la gente no juega como si fuera un dolo por equipos no sé por qué pero no en fin vamos para allá a ver joder tío es que mira que hay caminos mira que hay caminos y siempre os tenéis que meter en el mío vale no tengo granadas estaba a punto de tirar una granada invisible joder macho tío es que no me lo puedo creer yo también le he dado al gatillo yo también le he dado al gatillo de verdad o sea me gustaría jugar a este juego que me dijeran tío hay servidores dedicados te lo juro por mi madre que soy el creador te lo juro y yo diría vale pues vamos a probar que es un Call of Duty con servidores dedicados realmente porque yo a ese tío le he disparado lo que no puede ser es que mi arma no dispare en ese pequeño periodo de tiempo en fin tío he muerto ya dos veces una tontería que te mueras ya dios como me ha costado matarlo a ese tío vamos se ha llevado la colleja hasta hasta la muerte madre mía madre mía madre mía un tío chocándose contra la pared me acaba de matar dios mío como está el país y ahora que están haciendo aquí porque esto se ha se ha tapado se ha chapado la puerta ahí bueno no quiero saber nada no quiero saber nada no quiero tener ni idea como funciona es que no los veo tío y yo no tengo la sensación de que me estoy moviendo por los sitios correctamente pero es que no los veo tío es que que pena que das hijo mío que pena tío puto campero de los huevos tío como se puede ser tan campero de estar en una esquina de este modo tío es que hasta a mí me resulta como como me da rancuna me da asco tío campear así a ver si hay alguien por aquí hola si hay uno hay igual que te pides ala a tomar por culo madre mía otro campero ahí hay un tío ahí está vale bien lo maté bueno no he matado a alguien he matado a alguien eh venga tío joder increíble increíble pero solo le he dado eso pero si le he tirado como 5 o 6 balas ¿cuántas balas necesito para matarlo? bueno 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 era festival tú ala dos más era hora macho o sea creo que ya prácticamente he matado más en esta partida que en la otra es que no me extraña es que no era muy difícil fuera de aquí lo difícil era matar tan poco uy ahí hay un tío yo creo que me ha visto de sobras vale nada o sea yo lo he visto antes le he empezado a disparar antes y de hecho él me ha matado antes también sí 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 vamos en este vídeo creo que he dicho la palabra antes más veces que en mi vida por mala suerte mía básicamente porque otra cosa no va a ser epa joder madre mía mira que está lloviendo madre 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 uff vamos hola tío no lo he matado me dan una asistencia desgraciados voy a dejar los chalecos por aquí voy a coger uno a ver si esto me cheta un poco y puedo molestarles un rato madre mía tío ni con el chaleco casi muero tío casi muero y hay un tío por aquí escondido también vamos o sea parece que no estén jugando o sea están tan escondidos bueno pues ocúpate tú porque a mí me da un palo buscarlo que otra cosa es mala he matado a he matado creo a 16 entre las dos partidas bueno con este 17 pero es que es exagerado es exagerado mira tío te he empezado a disparar yo antes macho te he empezado a disparar yo antes bueno pues nada chicos así son mis partidas yo creo mira así se va a llamar el vídeo de hecho o sea lo voy a poner ahora aquí en el editor lo voy a poner ahora así son mis partidas mis partidas reales así que bueno chicos espero que os haya gustado un montón que os haya entretenido un rato que esa es la única intención que tengo al subir los vídeos y que hayáis pasado un buen rato os hayáis reído de mi mala suerte que yo creo que que es bastante normal bastante peculiar ¿no? que siempre vayan a por mí pero bueno en fin chicos muchísimas gracias por estar ahí muchísimas gracias por todo vuestro apoyo y nos vemos en el siguiente vídeo hasta la próxima chao chao